Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Universo CDMX, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Sofía y el día de hoy me encuentro con mi compañero Eric. Hola Sofía, un placer estar aquí contigo, mi nombre es Eric y el día de hoy les hablaremos sobre la serie que saldrá basada en El Conjuro. Al parecer HBO o ahora Max quiere ir con todo para el año entrante, y es que ahora se acaba de confirmar que se está produciendo una serie sobre el mundo del conjuro. El anuncio se realizó como parte del lanzamiento del nuevo servicio de transmisión Max, que ahora combina HBO Max y Discovery en Los Ángeles. El director James Wan, de Megan y Saw, actuará como productor ejecutivo y su compañía Atomic Monster Productions colaborará estrechamente con Warner Brothers en la producción de la serie Según Warner. La serie está producida por la compañía de Peter Safran y seguirán la trama de la saga cinematográfica El Conjuro. The Conjuring, que se estrenó hace 10 años, contaba la historia de una familia que descubre que su nuevo hogar es una granja remota, está embrujada y que han comenzado a ocurrir sucesos extraños. La saga enamoró a los fanáticos del cine de terror, pues está basada en hechos reales. Lo cual cautivó a la gente, pues no se trata de terror fantasioso como en películas anteriores, sino que se trata de un terror vivencial. Y es gracias a la familia Warren que estas películas han llegado al éxito, pues todos están basados en lo que estos demonólogos vivieron. La serie promete contar muchas más historias de las que se han contado en las películas, ya que según los Warren, tienen cientos de casos paranormales, los cuales sería imposible contar en películas, pues no tendrían un fin. Se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio, pero recuerden que tenemos muchas noticias e información para ustedes aquí en Universo CDMX. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como arroba Universo CDMX, Twitter arroba Universo CDMX e Instagram como arroba Universo CDMX. Fue un placer estar con ustedes, mi nombre es Sofía y junto con mi compañero Eric, les agradecemos por escucharnos. Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.